Bueno, acá estamos con la empresa de comunicaciones. Fíjense que es bastante conocida, pero está bastante relegada en el mercado. Fíjense que está muy lejos de lo que fue la pandemia, está a la mitad de lo que era antes la pandemia. Fíjense que estaba en 30 dólares y actualmente se mantiene en la zona, bueno, está en 15 dólares, pero está fluctuando ya desde, sí, principio del 2022. Hace un año que está fluctuando entre los 14, 50 más o menos y los 20 dólares. Una empresa bastante relegada en el mercado. Que no estaría dando señales desde el punto de vista técnico de remontar, pero para aquellos inversores que son más de mediano o largo plazo y quieren aprovechar alternativas de empresas que por ahí por cuestiones de ciclo de mercado están siendo un poco olvidadas. Bueno, puede ser una alternativa tenerla en cuenta, más teniendo en cuenta que está tocando este piso, los 14, más o menos la franja entre los 14, 90, 80 y 14, 50 para tratar de buscar, bueno, obviamente el techo de este canal, pero me parece que lo ideal sería tratar de buscar la zona previo a la pandemia, más o menos los 30 dólares. Eso sería lo ideal, lógicamente que estaríamos hablando que la empresa tendría que duplicar su valor, vaya a saber uno en cuánto tiempo. Pero del punto de vista técnico por ahí no está dando señal de compra. Del punto de vista fundamental, la empresa tiene una particularidad que vamos a destacar ahora, que es, si nosotros nos fijamos, este es el estado resultado de la empresa de los últimos dos años, bueno, mostrados trimestralmente. Si nos fijamos, fíjense lo que son los, no sé si se llega a ver, las ganancias operativas de la empresa, estos son por su actividad principal, fíjense cómo vienen manejándose bastante en esa zona, entre los 4.000 y 7.000 millones de dólares, y fíjense cómo cuando llegamos al último trimestre del año pasado, no sólo que se hacen negativas, sino que se van a 21, es decir, tres veces más o menos los resultados positivos que tenían, es decir, es una barbaridad el resultado negativo que tiene en ese trimestre de la empresa, y lógicamente todo esto tira para abajo las ganancias anuales, hace imposible que se pueda calcular el PER, y lógicamente la ganancia por acción se hace negativa. Ahora, ¿qué está pasando ahí? Si nosotros nos fijamos, estos son los total de gastos operativos, en realidad acá acumula gastos y costos totales que tiene la empresa, y si nos fijamos, también vienen en un movimiento más o menos equilibrado 28, 25, 24 viene haciendo 108 anual y cuando llegamos al último cuatrimestre del año 2022 vemos que se duplican es decir, no sólo estamos teniendo en cuenta una caída de las ventas que se estarían recuperando, fíjense como a final del año se empiezan a recuperar las ventas y terminan siendo mayores que el cuatrimestre anterior pero tenemos una duplicación de los gastos operativos esto nos hace ya encender la alarma de qué está pasando acá, si no tuvimos un incremento significativo de las ventas qué puede estar pasando, y bueno, vemos que la categoría que se incrementa es esto de activos que han sido abandonados reestructuraciones que hace la empresa también por lo general en esta categoría las empresas suelen asentar o activos que adquirieron por encima de su valor justo o activos que no le dieron el rendimiento financiero que yo esperaba en realidad la empresa no encontré bien o no aclara bien por qué pone esta cifra que es enorme hace una aclaración de que hay muchos equipos que han quedado viejos sobre todo de telefonía móvil y algunos incrementos del costo financiero pero no aclara bien a qué se debe independientemente de eso lo importante es que esta categoría no es una categoría monetaria es decir, esto no es una salida de dinero es simplemente un movimiento contable es como las amortizaciones y despreciaciones básicamente para entenderlo y por lo tanto no es una salida real de dinero y otro punto a tener en cuenta es que no se trata por lo general de cuestiones continuas es decir, que sucedan constantemente en la empresa sino que son más hechos bastante poco comunes en las empresas por lo tanto esto no hace pensar que bueno esto no va a repetirse en el futuro en la empresa por lo menos en el mediano o corto plazo esto es importante para tenerlo porque esta es la categoría que nos está derrumbando todos los beneficios de la empresa si nosotros nos vamos a las ganancias por acción que ha tenido la empresa fíjense las ganancias por operaciones continuas bueno fíjense que viene ahí en esa zona moviéndose y más o menos 0.97 0.76 caen un poco las ganancias por acción en el 2023 hay que tener en cuenta que la empresa tiene una caída en las ventas también y lógicamente que seguramente se afectó un poco la eficiencia de la empresa pero no está significativo como lo que es esta caída negativa en las ganancias en el último trimestre del año 2022 que se hacen 3.20 menos 3.20 si nosotros no consideramos esa categoría lógicamente que las ganancias por acción serían otras si nos fijamos acá tenemos bueno básicamente los rubros principales que veíamos ahí en el cuadro y acá tenemos las ganancias diluidas por acción en realidad estas son anuales y si nosotros consideramos el año fíjense el año 2022 los últimos 12 meses son negativos si en vez de considerar eso tratamos de buscar una ganancia promedio o establecemos como que ese último trimestre no tuvimos ese gasto extraordinario bueno las ganancias del 2022 por acción deberían ser 2.69 y para los últimos 12 meses serían 2.62 qué quiere decir eso que si tenemos un precio de stock de 15.22 estamos hablando de que tendríamos que manejarnos con un PER más o menos entre un 13 y un PER de 6 por lo cual sería una clara señal de compra ahora si hacemos el razonamiento inverso es decir establecemos un PER de equilibrio o de entrada al punto de vista fundamental de 15 y obtenemos un nivel de ganancia de 2.62 que no sería algo muy extraño para la empresa bueno el precio debería irse a 40 para estar en una relación precio-ganancia bastante aceptable si nos fijamos la empresa ha manejado otros PER más elevados fíjense estuvo en 18 en 38 en 24 bueno estuvo en 7 en el 2022 pero estuvo en 189 en el 2021 por lo tanto no es una locura pensar que puede llegar a estar en 15 fíjense que los últimos 15 años el promedio es de 23 y el índice le da 21 en cuanto bueno vamos a ver acá esta alternativa en cuanto a los dividendos también es una buena alternativa porque es una empresa que suele pagar buenos dividendos si nos fijamos el rendimiento del dividendo del 7% es bastante considerable la empresa siempre trata de mantener de de pagar fíjense paga más del 50% de las ganancias obtenidas en los años bueno acá son cuestiones extraordinarias pero fíjense que no paga pocos dividendos por lo tanto desde ese punto de vista es un punto a favor de la empresa y como punto en contra hay que tener en cuenta el excesivo endeudamiento que tiene lógicamente toda la caída de eficiencia que ha tenido la empresa de este último tiempo y la poca salud financiera que tiene con poca cobertura de intereses ante una deuda tan grande también en un contexto donde se está encareciendo el capital el capital